BORRACHO DEL ESPÍRITU Estar tan lleno del espíritu de vida que estás absolutamente borracho y completamente fuera de ti Ahora, cuando entro en contacto con personas que critican mi embriaguez, estoy sobrio Puedo estar sobrio un minuto y borracho al siguiente Pero te digo que estar borracho es maravilloso, Efesios 5.18 nos amonesta No os embriaguez con vino, en lo cual hay disolución Más llenos del espíritu Un hombre borracho se detiene en un poste de luz y tiene mucho que decir Habla las cosas más tontas posibles, la gente dice Se ha ido, amado Ora, oh Señor, que puede estar tan borracho que no importe lo que piense la gente No me preocupa lo que la gente piense Sigo hablando al Señor con himnos y cánticos espirituales Haciendo mi gloria en el Señor El Señor de los ejércitos me rodea Y soy tan libre en el Espíritu Santo Que nadie piense que no puede caer porque está de pie No, no pienses eso, recuerda esto No tienes por qué caerte La gracia abunda donde abunda el pecado Donde hay debilidad, entra la gracia Tu misma inactividad se convierte en actividad divina